¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este foro de reflexión para niños y jóvenes. Quiero hacerles una pregunta. ¿Algún día les tocó comer solos en el recreo? ¿Que los aislaran cuando estaban en su clase? Bueno, esto que le llamamos ahora bullying, bueno, es un fenómeno muy común y que actualmente nos está causando muchos problemas. Pero les voy a contar mi experiencia en este campo. ¿Qué me hizo dedicarme al sector de niños y jóvenes sobredotados? De personas con mayor inteligencia. Yo actualmente tengo 20 años, soy médico, soy psicólogo, hice una maestría en educación y estoy actualmente en un doctorado. Pero este fue, es el final de un camino educativo que fue complicado. Yo desde pequeño, me acuerdo muy bien desde los cuatro años, tenía mucho interés por aprender, por conocer y en ese tiempo me acuerdo que ya me interesaba mucho la medicina, la astronomía, la música y yo tenía cuatro años y ya estaba superando el proceso de aprender a leer y escribir. Sin embargo, en el sistema educativo, como ustedes ya sabrán, pues no es fácil el que se permitan las diferencias, el poder avanzar más rápido. Y yo recuerdo muy bien que en una situación que estaba muy aburrido, llevaba un mes viendo las letras y bueno, pues esto, las letras es un paso mucho antes de aprender a leer y escribir. Entonces ya me había aburrido y le dije a la maestra, bueno, está bien, voy a hacer la lección, pero aquí voy a hacer las letras, pero quiero que me diga cuánto tarda en llegar la luz entre el sol y Júpiter. Y esta me dijo, no, pues la respuesta fue a la dirección, la respuesta son 48 minutos, pero este intento de conectar con la maestra y de establecer un trato de, bueno, ya hago esto, pero déjeme avanzar en otras cosas, pues me hizo que me mandaran directamente a un psicólogo, donde me diagnosticaron que tenía sobredotación y TDAH, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y además me hicieron unas pruebas que ya como soy psicólogo ya sé que no estuvieron bien hechas, pero se llama figura humana. Y ahí me dijeron, haz un cuerpo humano. Y pues a mí desde ese tiempo ya me interesaba la medicina. Entonces pues yo dije, ah, pues un cuerpo humano, pues es, según mi concepción, pues lo voy a dibujar con todos los sistemas. Y entonces pues, según los manuales me dijeron, no, pues esto son enfermedades como sociopatía, psicopatía, y dije, bueno, realmente lo que me interesaba a mí es, dije, bueno, pues yo digo esto, y lo que significa es, me gusta la medicina. Y después me dice médico. Pero esta resistencia a las diferencias, a lo que, pues no se ajusta al promedio, pues es algo que nos causa muchos problemas. Yo seguí mi camino educativo y, pues, seguí experimentando bullying, acoso escolar, podía pasarme la hora desde que llegaba a las ocho de la mañana hasta la tarde, pues sin hablar con nadie o con un contacto social mínimo, por el hecho de la discriminación de profesores, de compañeros. Y fue así como a los nueve años me decidí, decidí ya salirme de este sistema, seguí la primaria, la terminé a los diez, la secundaria a los once, y la preparatoria a los doce, y fue así como entré a los doce años a dos carreras simultáneamente. La primera la terminé en el dos mil once, cuando tenía dieciséis años, y me gradué de psicología. Sin embargo, estos casos, que podríamos verlos en periódicos como fenómenos excepcionales, realmente son más comunes. Esto ocurre en todo el mundo, y México no es la excepción. Según la Organización Mundial de la Salud, debe haber aproximadamente un millón de niños sobredotados en México. Eso es el tres por ciento de la población infantil. A propósito, ¿quién de ustedes estudió, está estudiando, o planea estudiar una carrera universitaria? Muy bien, porque estudios de proyección del coeficiente intelectual, esto es, de una medida estadística que nos sirve para saber qué tanto está una persona en contra del promedio, entonces qué tan alta o qué tan baja está, esto lo que nos indica es que para terminar una licenciatura, se requiere un coeficiente de ciento diez, para una maestría de ciento veinte, y para un doctorado de ciento treinta. Este criterio de ciento treinta es el mismo que se usa para definir si una persona es sobredotada. Por lo tanto, ya podemos saber cómo la sobredotación no es algo tan raro. Lo raro no es ser sobredotado, sino más bien ser diagnosticado, porque muchos, el noventa y cinco por ciento de los sobredotados, no saben que lo son. Volten a ver a la persona de al lado, podría ser un sobredotado, y ni él sabe que lo es. Y lo que nos da la dimensión de este problema, es que, hablando de doctorados, pues, estadísticas nos indican que aproximadamente hay diez mil personas con doctorado en México, pero son diez mil del millón original que había cuando eran niños, lo que nos está indicando que se están perdiendo muchos en este camino educativo. Pero, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué está pasando actualmente en nuestro país? En el campo de la sobredotación hay una falta de conciencia social. Ni siquiera llegamos a conocer cuál es el término oficial. Seguimos usando la palabra genio, que seguramente les parecerá más familiar. Aunque ya desde los años cincuenta ya se había dicho que no se recomendaba por los estigmas sociales. También tenemos el fenómeno del bullying, del acoso escolar, que pues al fin y al cabo producen que esa inteligencia no se desarrolle. Y bueno, ¿y cómo podemos saber si alguien es sobredotado? Aunque existen pruebas que nos dicen si alguien tiene esta capacidad, esas son pruebas ya profesionales, el diagnóstico de la sobredotación empieza día a día. Tú puedes saber si eres sobredotado o si otra persona lo es por medio de un perfil. Por ejemplo, el aprendizaje acelerado, el hecho de que, incluso el hecho de que te diagnostican TDAH por hiperactividad, incluso ya es un factor importante, porque de tres personas diagnosticadas con TDAH, dos serán realmente sobredotadas y estaban mal diagnosticadas. Pero, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué atender a los sobredotados? ¿Qué nos beneficia en general? Bueno, principalmente porque en esta población reside gran parte de nuestro potencial de desarrollo. Aquí tenemos a los futuros Albert Einstein, Marie Curie, ha hablado de música, tenemos a Mozart. Pero, ¿quién de ustedes ha tomado penicilina? ¿O ha tomado un antibiótico? ¿Algún tipo de antibiótico? Bueno, uno de los pioneros que desarrolló esto fue Alexander Fleming, un sobredotado en los años 30. Y como podrán ver, este descubrimiento que hizo, como tal, no se quedó ahí, sino más bien ha beneficiado a la humanidad y salvado millones de vidas. Pero estas personas un día fueron niños y requirieron apoyo, requirieron que alguien canalizara su talento y que también evitar, no sé, todo el acoso y la discriminación que lleguen a sufrir. Nuestra imagen ideal es de un sobredotado que desarrolle sus capacidades, que incluso pueda dar aportes a la humanidad. El problema es que muchos de ellos no llegan a esa fase. Pero también estamos frente a un fenómeno de derechos humanos, un fenómeno de que no se están garantizando derechos tan sencillos como el derecho a la educación, dependiendo de las diferencias. No todos somos iguales y no podemos funcionar como sociedad si todos lo fuéramos, cada quien tiene talentos y habilidades específicos. El problema en el campo de los sobredotados es que no se está garantizando este derecho a una educación acorde a las necesidades. Este derecho nos va contemplando a todos, incluyendo discapacitados y sobredotados, esto es el derecho en cuestión a la no discriminación y a la diversidad intelectual. Hace más de 200 años, Thomas Jefferson, cuando se fundó Estados Unidos, él decía que no hay nada más desigual que dar igual tratamiento a gente desigual. Esto es poder reconocer las diferencias. Y hablando del campo de los sobredotados, pues ellos son una minoría intelectual porque al fin y al cabo no componen el 3% de la población. ¿Pero qué podemos hacer como niños y jóvenes en este campo? Pues tenemos mucho que hacer. No podemos esperar quizá a que un profesionista o un funcionario lo haga, porque como niños y jóvenes podemos hacer algo, podemos incidir en este proceso. ¿Y cómo? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero es con la conciencia social. Podemos primero empezar a difundir qué es un sobredotado, evitar estigmas, porque también esos estigmas, por ejemplo, evita usar la palabra nerd, el platón de biblioteca, que bueno, son muy comunes en las escuelas, pero de ahí empieza la discriminación hacia estos niños. También, si tú puedes ser sobredotado, si identificas esas características del perfil, pues ve a identificarte. Yo he trabajado durante ya 5 años, que es mi pasión de vida, en el campo de detección y atención a niños sobredotados con otros 50 profesionistas. Y hemos atendido ya aproximadamente 4 mil niños. Y la mayoría de ellos no saben que lo son, porque para ellos ese es su mundo. Ellos funcionan así. Entonces, por lo que les decía, un sobredotado muchas veces no sabe que él mismo es inteligente. También tenemos, si ya no basta con los derechos, con el desarrollo científico, pues la parte, nos interesaríamos quizá por la parte de riqueza. Hay una relación, según la Universidad de Cambridge, de estudios, de entre IQ e incluso la atención que se le da a los sobredotados y el ingreso per cápita. Esto es la riqueza que tiene un país. Esta relación ya os haría, viendo de una forma más utilitaria, porque es importante atender a esta población. Pero principalmente lo que hemos considerado es que aquí tenemos muchos futuros Albert Einstein, futuros Marie Curie, Mozart, gente que pueda aportar líderes en la humanidad, que pues no podemos perder. Es una población con mucho potencial, pero la pregunta es principal, es ¿dónde están? Principalmente están perdidos en ese sistema educativo, en un modelo que incluso no permite la diversidad. Pero pensaríamos, bueno, pero ¿por qué hacerlo hoy? ¿Por qué no dejarlo para cuando ya seamos mayores? ¿Por qué no dentro de cinco, dentro de diez años? ¿Por qué hoy se tiene que hacer esto? Principalmente porque inteligencia es igual que un músculo. Si no se usa, se pierde. Esto aplica también con los sobredotados y aplica también con un factor que se llama la fuga de cerebros. Como la inteligencia tiene un factor muy importante a nivel de herencia, si se nos va un joven sobredotado a otro país, sus hijos, que muy probablemente lo van a hacer, van a nacer en otro país y ya no van a aportar a México. Esto es lo que nos habla de por qué la urgencia de hacer algo en este momento. Entonces aquí tenemos una serie de acciones que por qué, ¿qué podemos hacer? Primero rompamos mitos. Rompamos el mito de que alguien, por ser más inteligente, no requiere apoyo. Creemos más consignia social. Evitemos estigmas en las escuelas. Ayudemos a reducir este bullying. Pero principalmente, ayudemos a la identificación. Tú puedes ser sobredotado, puedes tener un compañero, un vecino, alguien que conozcas, que tenga esa capacidad y que tampoco él sepa. Esto sí requiere una labor de la sociedad civil en conjunto. Y esto también nos permitirá garantizar un derecho a la diversidad, a las minorías intelectuales. Pero principalmente, si empezamos a incidir ahora, desde este momento, como niños y jóvenes, podríamos hacer de México un país donde la mayor riqueza sea una menor pobreza, pero no específicamente de tipo económica, sino también cultural, social y moral. Muchas gracias.